Es engañar con lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen, que si te muero te hablan Que eres mi vida te dicen, mi chulería se habla Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso este hombre, es mentiroso 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 ¡Esa! ¡Otra vez tenemos dos bailarines aquí! Una tiene que aprender a mirar bien la cosa Una tiene que aprender a mirar bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te muero te dicen, que tú eres todo lo que hablas Que me perdones te dicen, que no lo vuelves a hacer Palabras, 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 palabras no más Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso este hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre, es mentiroso ¡Ayuda con el moro! Es mentiroso este hombre, es mentiroso 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 Es mentiroso este hombre, es mentiroso